Para ti mi querido sagitario De la vida y de la mior Mi trotamundos El cupido del zodiaco El que tiene el cuerpo de animal Y el arco Para darle en la flecha Algo a los corazones de toda La gente que te rodea Pues viene una lana ya Bendito sea Dios misericordioso O al universo o a lo que tú quieras Pedirle esa ayuda Viene una la nota maravillosa Puéstale al 2 y al 7 Porque serás muy bendecido En los dos números Y haz un acto de contrición Y piensa Yo voy a ser rico Y voy a anhelar Y a tener lo que yo por derecho divino Me corresponde Así es que en esta semana Si no tienes dinero La verdad que gacho Porque no estás armonizado Pero ganarás una ventaja económica Sagitario ¡Gracias! ¡Gracias!